Estos cuatro dados verdes son ellos, ¿no? Estos no son tuyos. No, estos no. ¿Y si sube? Sí, porque ahora está ya en la jada. Claro, bueno ya lo estamos retrativiendo. No, 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 eh. Hicimos buenas noches. ¿Ya has dado? No, pero ya... Yo me voy a grabar. Eh, aquí tú. Ahí falta, ¿para qué lo que falta? Unas fotos de los dos que pesaron. Ya, eso... Unas fotos, ahí. Vale, hasta la pasada. que no puedo estar aquí no... ¿Sabes? En plan, aquí nos venimos a cualquier lado. No, 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 no. No, 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 no. Pues que estás en... De esas que te van... No, 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 no. No, 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 no. A ti, a ti, a la editor. ¿Vale? En teoría te tendría que salir a mí también... Ah, bueno, te salió aquí. no sé por qué no se vea la persona la persona no sé por qué no se vea la persona no sé por qué no se vea si quieres ver la febrera le das a la gente si quieres ver y te saldrá ahora voy a casar ahora lo pones No, pero que esto es aquí en el editor. ¿La de los dos? ¿Saca la de los dos un momento? ¿Visidad de ambas? ¿La de los dos? Pongo la de los dos. Pongo la de los dos. No sé ni lo que te pedí. Espera, ¿a quién te pago? Porque no me acordaba. Ah, vale. Cuatro. La 1,50, 6, más 1,100. Y así ya estamos en paz. No, mira, si lo sabes en inglés, éste está aquí. Porque aquí vas modificando todo. Si te metes aquí lo del crítico, te dices. No, es que eso yo me voy a modificar. Lo que quiero ver es... Entra aquí en la nueva pestaña, con el tubo. Ah, sí. Hostia, se me ha vuelto a olvidar la tableta. ¿Qué fue? ¿Ambas tú lo que... Sí. Vale, está abierto el de... Lo que pasa es que yo no me aclaro con esto para ver... Para ver lo que estamos retransmitiendo en Twitter, yo no me aclaro. Entra siguiendo. Pero estamos en Monegros, ¿eh? Bien, pero tú lo tienes... El canal de Monegros no está siguiendo. Monegros se puede salir a ti mismo. Hasta ahí... Dale, canales. Hasta ahí está. Está puesto, dale ahí. No, 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 no. No. No sube. No sube. Si yo te quiero... No. 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 No se... Espera. Dale aquí. A ver si. Ah, que funcionen. Son... No. 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 No sube. Se les identifican buffers también imaginando que no sube. No. Lo que quiero ver es si se ve la carta. Ay, ay. Bua. Acabas de sacar. A ver, escucha. El twitte y ahí quitalo. El twitte y quitalo. Y si eso que... Me meto yo con mis móvil con mis datos y lo ves... Se me voy a estar chupando del witty. Si. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. Esto es un 6. 4-6-6. Ah, sí, 4-6-6. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No. No, no. 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 444 se ha quedado por tonal se ha quedado por tocarlos para donde queremos juntos esperar estos comentaristas con el listo no se ha quedado corta filipollas ahora ahora es el reporte que faltamos no llega la que espera hace el trabajo de campo el reporte saluda a tanto cada 5 minutos felicidad esto es para bajar es que esto no puede ser es que el ordenador tendría que estar lejos no os puedo tener aquí cabrones esperamos un biombo espera que empieza aquí el comentario nano te deseo toda la mala fuerza del mundo en esta partida y yo lo comparto José te da fuerza agus hola agus te vas a jugar en la liga agus 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 va a jugar directamente agus agus am agus 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 Los dados solo valen lo que caben dentro, eh. Si caben fuera, se repiten. Hombre, lo que queráis, hay que aclararlo antes, porque si tú tiras y sale un crítico fuera y dices, ¿y ahora qué? ¿Ese hay que repetir o no? A ver, la cajita es grande. Si lo tiras fuera, no es difícil, eh. Es que esa patada tendría que ser un poquito más alto ahora. Esa patada tendría que ser un poquito más alto ahora. Luego que está cajando. Para que esto bajara. No, 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 no. Ya está puesto así, así. Todo lo tuyo, venga. A ver, ojo, Carlos, no viento largo. Era anterior también, sí. Porque ahora son tiros de un cinco impulso, se va a meter ya en rango de tiro. Sí, bueno, sí. Pero tiene la torre está hacia... Vea, 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 Carlos. Sí, me ha acabado de acordar. Estas casas explicadas están muy bien pensadas en esta línea. Y... Con Gancho no habrá más que en la mesa. Y si no, por eso he perdido la iniciativa, eh. Pero está lo vi en la aquí, mira. Pero aquí todo topo, ¿no? Poco, si me lo estoy perdiendo contra mí. Mirad. Los que había, no creí. Me lo recuerdo a Harry. A Top 9. Hola, Harry. Lo que iba a hacer cero, además, ¿no? Me comentó. Luego no lo viene el Top. No se me parece. Bueno, yo saludo a Garcete, que nos está viendo que creo que fue el último, ¿no?, del torneo. Sí, Garcete. Hola, Garcete. ¿Has ganado alguna? Saluda. ¿Has ganado alguna? Hola, chiquitín. Por aquí dicen que tienes que haber jugado los 4x y el beta. Pero esto era 2.0, Agus. Le caben los detalles, creo. Vale. ¿Qué pasa, no? ¿Me quedamos? ¿Tenemos que se tiene? A ver, es que es nuestro consistente más tarde a la vez del portal. Se van a decidir, pero ¿cuántos llevamos el ritual? Ya han pasado ya 8 minutos. Bien, todavía no he hecho funcionar, ¿eh? No, pues eso es cuando se va a dar. No llevas ni torpedos, ni nada. Con Norra. Sí. A José te lo hiciste. A José te lo hiciste. A José te lo hiciste. Mira, 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 mira. Mira, mira, ahí está. Ahí está. Ahí lo tenemos. No sé qué está haciendo, pero 6 o los 5. Ante la duda, ¿verdad? ¿La duda? Sí. ¿No has dicho que venía hace una hora? Sí. O dos. No, no me ha dado. No me ha dado. No me ha dado. ¿Qué es que me ha hecho algo? No. ¿Qué es que me ha hecho algo? ¿Qué es que estamos al lado? ¿Qué estamos a lado de los jugadores? Hola. Sí, que estamos muy cercadillos y tú tampoco podemos dar la idea. Ojo que está gavito. ¡Alto! y y y y y y y si os dejamos en buenas manos hola amigos, estamos ahí nos lleva una camisa es como es como el cuello oscuro y así toda la primera además cuando venga Rubén se va a encontrar o cuatroja o cuatroja o doble su guitarra si eso juego yo el doble BGT funciona el coco perfectamente bueno, ahora viene ahora viene ya Rubén me ha venido a la puta me ha venido a la puta me ha venido a la puta no me ha venido ya te sl今日 me ha venido a la puta me ha venido a sopar me ha venido a sopar ¡Oh! ¿Qué pasa? ¡Harris, cabrón! ¡Esta es el Harry! ¡Sí! ¡Hombre, claro! ¡Este lo va a perder! ¡Claro! ¡Va a ver cómo va y esto va a costar aquí por una de estas! ¡Ey! 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 ¡Coordino... ¡Coordino deider! ¡Garán, cómo estés? ¡Bueno! ¡Untonel, arcón, Jami! ¡Sí, espera que voy a fumar primero! ¡Vale! ¡Oh qué fuméis! ¡Fumas cabrón! ¡Ja, ja, ja! ¡Me vayas el qué! ¡No, hace que te haga algo conocido! ¡No te agarras visto! ¡Va a pegado! ¡No lo suaves! ¡Eso parece que sí! La verdad es que sí. Además últimamente Roberto Táo. y ahora no está asistiendo si te preguntan si te asiste porque no es a Roberto y se te repara ahora os pareció que se nos da y ahí que todo hay un... ¿se alicina de los malos? ah, lo de los de los cuartos ¿se alicina de los cuartos? ¿lo de paquete va por segundas? ¿o cómo va eso? cierro la sala ¿os habéis pedido a Beke? que ha venido aquí de comunidad me he hecho foto y luego la mandaré a ver si es el mayor mi padre de familia mi padre de familia es la fila de la fila no, no la ignora por favor, me acuerdo la partida Sang8 además estamos al lado, ¿eh? a 25 cm de hierro hay que comprar una alargadera que quiera dar pasta para eso bienvenida la de billones es 1,2 no, estaría muy caro estaría por ciento cincuenta euros lo que sabía, porque él estaba aquí arriba y se ponía la vuelta en el dedo. Se puede intentar que si vuelvan a venir hasta abajo, que no lo haga. Porque el americano, ustedes aquí eran súper caros. En el momento están evitando mucho una partida, ganando vueltas. ¿Nadie quería el sector? Por si acaso. Por si acaso también. Vale. Un espectador... Cinco... ... 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